A Belén A Belén, pastorcillos que vais a Belén A llevarle a Jesús protección y alegría No olvidéis, no olvidéis que ese niño es también Que nos trajo al nacer el amor y la vida Porque si eras el pastor y llegar hasta Belén Y empaparme del amor que Jesús trajo al nacer Y empaparme del amor que Jesús trajo al nacer Al portal, pastorcillos que vais al portal A llevar leche y pan a ese niño que espera Escuchad, escuchad en su llanto el cantar De perdón y de paz que regala la tierra Hoy quisiera ser pastor y llegar hasta Belén Y empaparme del amor que Jesús trajo al nacer Y empaparme del amor que Jesús trajo al nacer Adorar Adorar A osforcillos que vais a adorar A ese niño que amáis Y os prometo de vida No esperéis No esperéis bienestar ni placer De quien es Dios de amor, de pobreza y justicia Hoy quisieras en Pascón y llegar hasta Belén Y empaparme del amor que Jesús trajo al nacer Y empaparme del amor que Jesús trajo al nacer Y empaparme del amor que Jesús trajo al nacer